Es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Salimos adelante. Y si no ha sido por ello, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.